Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días, buenos días mundo, buenos días el mundo, porque el mundo ya es una aldea. Buenos días, todos, aquí inicia Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, por cierre en los 91.9 y toda su plataforma retransmitido por Matense.net Caribe Miss, su tunín radio y su canal de YouTube. Hoy martes 9 de agosto de 2022, de inmediato vamos a iniciar con este espacio, con nuestro comentario del día. Miren, el partido o los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se caracterizaron, hablo de Leonel, hablo de Danilo, pero más Danilo, se caracterizaron por colocar asfalto en toda la República Dominicana. La sierra no fue su excepción. Aquí se invirtieron una gran cantidad de dinero, millones, en asfaltado, primero de las carreteras principales, las vías de acceso de toda la sierra, y luego algunas carreteras internas. En aquella ocasión, mi comentario siempre era afaltar o darle prioridad a las más importantes carreteras de la sierra. Recuerdo que decía cuando, o dije, comenté cuando se afaltó para Limón, debieron llevarla hasta Sui, por la importancia que tiene Sui en su producción agrícola. La Vendable 20, solo la llevaron cerca de Pedro Dizla para Limón. Cuando el asfaltado del cruce Manuel Asenio-Ureña, los montones pasando por las canas hasta llegar a Don Juan, dije, debieron unir a Don Juan con Jánico. O sea, entonces, San José de las Matas con Jánico por esa zona de Don Juan, pasando por las canas, y explicaba el desarrollo de Don Juan está basado en Jánico, a pesar de ser de San José de las Matas, su vida, ellos lo hacen en Jánico, los estudiantes. Si tienen que visitar Santiago, se van por ahí, por esa zona de Jánico. Se quedó lamentablemente hasta Don Juan. En los últimos días han estado anunciando en este gobierno nuevas calles o nuevas carreteras del municipio que serán afaltadas. Se habla del cruce La Placeta-Mata Grande. Yo vuelvo y comento, como lo hice anteriormente, deben llevarla hasta Mata Grande. Y lo dije aquella vez, cuando se hablaba mucho del desarrollo de Zahoma en el ecoturismo, yo dije, la principal vía, entonces, San José de las Matas, Los Montones, Rincón de Piedra-Mata Grande, la importancia que tiene esa ruta. Todo el que ha visitado el Pico Duarte por las dos zonas, Jarabacoa, Manabao, San José de las Matas, Mata Grande, dice que este lado es más bonito, incluso la aventura es mejor. Entonces, yo siempre decía, deben afaltarlo. Pedirle a Dios que ahora, y si no, que luchen hasta que se ha llevado el asfalto hasta Mata Grande. Ese es mi comentario del día. Adelante, y buenos días, Osiris Rodríguez. Buenos días, Luis, Rafael de Mesa, público que está en el aire. Gracias por sintonizarnos, como cada día. Saludo también a los que amplifican por los diferentes medios, y también a los que interactúan en las diferentes plataformas. Esto es Espresión Libre, y hace rato que ya estamos en antena. Señores, en todo el país, las cancelaciones del Ministerio de Educación son despiadadas y abusivas. Esta situación es insostenible para los dominicanos. En medio de una crisis post-pandemia, una crisis económica y social, tenemos que acuñar la frase que Rafael de Mesa solía decir en la otrora cumbre FM que lo que pasa en San José de las Matas es un reflejo de lo que sucede en el país. Nuestro pueblo no ha sido la excepción. Las desvinculaciones están a la orden del día. Ayer, varios empleados de apoyo del Ministerio de Educación asignado al Liceo Secundario Canadá fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Hombres y mujeres que dependían de esos salarios para llevar su sustento a sus hogares, ayer fueron removidos de sus posiciones, de sus plazas de trabajo. Esas cancelaciones vulneran los derechos y avances de la nación por cosas como esta es que somos una república bananera. El problema del Ministerio de Educación es la politiquería. El director del Distrito de San José de las Matas, 0801, tiene una hija trabajando en el Distrito Escolar, pero también su esposa ya está recomendada como técnico esperando nombramiento. Será nepotismo eso. Atienda a esos cartones también, Martín. Solamente no es quitarle el pan a esos pobres infelices que necesitan de ese salario. Hasta ahí lo vamos a dejar, no lo vamos a entender ni un poquito más. Bueno, señores, esta es Expresión Libre, el 911 de la Sierra. Vamos a un pequeño corte y retornamos con Rafael de Besa de inmediato. Si tú quieres noticia, información y mucho más. Buenos días, Expresión Libre. Buenos días, buenos días. Bueno, se cayó la llamada. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a nuestro productor Rafael de Besa. Buenos días, Rafael. Saludo, buenos días, buenos días. Aquí estamos. Gracias a todos por sintonizarnos y estar al día con los temas fundamentalmente que tienen que ver con la región que no más nos preocupa, la sierra. la mañana de este martes 9 de agosto 2022. Ciertamente hacía alusión Osiris en su comentario a las cancelaciones que se han producido en el sector educativo de aquí. y no quiero quitarle brillo ni trascendencia al comentario que acaba de hacer, sino más bien uno lo hace como preocupación y porque se trata de 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 personas que estaban en esas instituciones educativas como personal de de apoyo gente que que resolvía situaciones y que hacían lo que tenían que hacer, que cumplían con sus responsabilidades, muchos de los cuales llevaban entre 5, 7, 8 años. Todo el mundo conoce cuál ha sido la situación durante casi estos dos años de gobierno del partido revolucionario moderno que encabeza el presidente Luis Abinader las protestas que se han producido en todo el país. Lo que es lamentable es que no haya una asociación dominicana de profesores que se pronuncie ni sienta esa sensibilidad que en muchas ocasiones ellos demandan de la población buscando apoyo, buscando respaldo. No sé si es cierto o no, pero dentro de los nombres de los cancelados y uno lo lamenta profundamente porque uno sabe que viene de una familia pobre, que viene de una familia que repito, no tengo la información segura, pero se comenta. Es el caso de Justo Peralta se ha estado comentando, entonces hay como una especie de intolerancia porque todo el que fue visto en la campaña electoral pasada levantando una bandera contraria al partido del poder parece que lo están ahora tomando en cuenta y si ocupa algún cargo puesto por ahí lo están acechando para cancelarlo gente que también hay que decir que se fueron superando se fueron superando que hay que decirlo no estamos tratando ningún caso particular pero personas que se fueron superando y comenzaron a construir su futuro a partir de ahí cuál futuro tal vez hasta esperando el mejor pago que se puede tener del estado dominicano en un momento dado después de usted ser un contribuyente después de usted pagar impuestos después de usted servirle al estado dominicano con mucha dignidad y decor trabajar hasta para una pensión y cuando ya se lo están creyendo entonces viene una cancelación ahí no hay como se llama la institución aquella que siempre hemos dicho que está además el famoso ministerio de la administración pública no hay sindicato por el medio porque lamentablemente en los últimos años el estado mismo se ha llevado de paro todo lo que pueda representar las masas del país la misma izquierda en el gobierno la misma izquierda en el gobierno gente que servía de vocero y liderazgo en las masas ahí están también entonces lamentablemente son situaciones que las pare el mismo sistema dominante y son cosas que tenemos que estar es una costumbre se ha hecho una costumbre de cada cuatro años dentro de cuatro años cuando ya este gobierno no esté se repetirá la historia y pagarán como dice la canción amor con amor se paga anteriormente se ha dicho por aquí por este programa que la ADP la asociación de profesores de la república dominicana hasta por un consejo se metió la mano ya en los últimos años eso no se ve en otros países el sindicato se llama sindicato de trabajadores de educación que abarca además a los profesores abarca también los trabajadores eso que llevan apoyo dos años casi ya de este gobierno no pensaba que ya eso estaba tranquilo ahí pero lamentablemente ahora empezó bien el ministro de educación el nuevo pues si empezó entendiendo que esa es la parte más importante de la educación y mire iba yo a decir que me gustó una declaración antes de decir tenía yo una declaración del nuevo ministro cuando dijo en el día de ayer que él quería que la educación volviera que el muchacho ya en tercer curso tercer curso supiera leer y escribir muy bien eso es siempre alguno abogado ese es un decir sí entonces sí pero empezó bien empezó bien porque está demostrando y evidenciando que lo que va a hacer es su propia estructura él va a hacer su estructura estaba llamando Julia lamentablemente sí este yo quiero una vez más desde aquí lo hicimos personal agradecer a doña Julia allá en Caboanico todas sus como siempre sus atenciones fue una gran demostración de aprecio a Francisco en su primer aniversario una misa hermosísima lleno todo por todas partes el patio la casa una familia muy pero muy apreciada dentro y fuera de Caboanico una llamada saludos buenos días el amarillo adelante Jonathan buen día Marcuillo Siri usted si mire escúchame que le interrumpe el tema que usted tiene en la educación porque tú no vas a opinar de ese tema verdad Jonathan no señor no mire no yo le tengo una recomendación por ejemplo al ayuntamiento mire está bien muy bonito su letrero y todo hay que respetar su decisión pero yo me acerqué a este muchacho Adán que es del planteamiento urbano y yo le dije a Adán mire por favor en la orilla de los tabares en la calle de los tabares hay que poner un policía acostado hay un producto de velocidad porque mire cuando los turistas vienen a visitarnos nosotros ellos se demoran de vehículo y salen corriendo a sentir la foto entonces por ahí hay un sinnúmero de motorista y de vehículos que pasan por esa calle tan pequeña que en cualquier momento se van a llevar una persona entonces yo le hago una recomendación por favor por aquí al ayuntamiento que pongan un producto de velocidad de ese lado ahí en la en el mismo orden que te le traer ¿me entiendes? para que no ocurra una tragedia así que muchas gracias y pase un buen día gracias por la llamada jonathan ahí está su inquietud vamos a escuchar la próxima llamada aló buenos días buenos días buenos días yo le estoy llamando para decirle de una vecina mía que tiene unos días con problemas con la luz la señora está enferma y se llama Rosa Cabral ¿qué sector? aquí en la avenida doctor Morillo número 60 al lado del colmado de León a ver si el de norte puede hacer el favor porque la señora está muy enferma y necesitan la luz ok el problema es algún cable de bueno parece que hay tienen que venir a revisar el contador si es donde creo que Milagro que está llamando si es Milagro que le habla yo soy vecina de Rosita Milagros han llamado a Edenorte varias veces la hija estaba llamando y han ido personalmente dos veces fueron ayer y no vinieron a revisarlo bueno gracias atención Edenorte ahí tienen para iniciar el día y empezar solucionando un problema esa persona que estaba llamando ahí a propósito de Angelito fue de esos promotores de salud pública si Milagro quien es todo el que necesita en el barrio colocarse una inyección una cosa ahí está Milagro para servir siempre así es Milagros es la madre de Carlos de Carlos de Carlos que trabaja en Liberato vecino mío en el frente ya usted ve muy tranquilo muy bueno compañero mío de estudio muy bueno muy bueno así es entonces vamos a un corte ahora sí en San José de las Matas ya está Lavandería Gómez Sosa próximo a la VGC en los jardines Lavandería Gómez Sosa devolviéndole fragancia y delicadeza a tu ropa lavado y desinfección de ropas de hogar trajes y ropas de vestir en general en Lavandería Gómez Sosa lavamos por ti laboramos de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde llámanos al 809 906 9743 o al 829 894 8476 Lavandería Gómez Sosa Gota a gota nacimos paso a paso surcando el camino año tras año creciendo fuertes incansables indetenibles superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir por transformar la vida de la gente cooperativa San José humana amiga de siempre ya abrió sus puertas psicofami centro de psicología y familia intervención y psicoterapia en disfunciones personales trastornos del estado de ánimo depresión ansiedad duelo agresividad problemas de pareja y convivencia familiar para charlas talleres y conferencias institucionales y grupales contamos con un personal altamente calificado centro de psicología y familia psicofami en San José de las Matas en la calle Ramón Edilio Rodríguez número 7 en el tercer nivel del edificio de la iglesia fuente de salvación trabajamos por cita llámenos al 849 407 5573 Osiris Franco psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja somos el más completo centro psicológico de toda la región psicofami Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuestas deportivas de más prestigio en Sacoma y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2 en Villa Duarte debajo de Ligua al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 apuesta en todos los deportes también puedes pagar tu factura de servicio telefónico energía cable y recargar tu móvil Pueblo Sport 2 banca de apuesta en tu deporte favorito béisbol NBA fútbol hockey callos juega en Pueblo Sport que aquí no jugamos con tu dinero calle Miguel senderice número 56 en Pueblo Nuevo y en Villa Duarte al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 la banca del pueblo juega tranquilo y cobra seguro queso Muñoz el que más le gusta a tu familia su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración que en su compra no falte el queso de la familia Muñoz super colmado hackies en la Duarte casi frente a la Trinamoya el que ofrece más variedad calidad y buenos precios rápido servicio a domicilio si marcas el 809-578-8455 lo que pidas llega de una vez super colmado hackies líderes frutas vegetales todos los tipos de carnes embutidos y productos láteos aquí las cervezas son las más frías de toda la zona super colmado hackies siempre con lo que el consumidor demanda para visitar vacacionar y conocer la belleza encantos y atractivos de San José de las Matas ahora es más fácil cómodo seguro y económico para tu mejor estadía Rafelina Bisono renta tres equipados apartamentos y un aparta estudio con todas las comodidades y servicios energía agua calentador inversor y wifi tres apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas en la urbanización estrella y en la avenida Fernando Valerio disponibles por días semanas y hasta por meses comunícate con Rafelina Bisono vía whatsapp o llámanos al 809-801-7844 renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo es como llegar a tu casa ah y no olvides que los precios de renta te sorprenderán anímate prográmate y arranca para San José de las Matas la gloria en la república dominicana las patronales de San José de las Matas 2022 siguen al rojo vivo y Hacienda Campo Verde te tiene a los mejores artistas y el lunes 15 de agosto lunes 15 de agosto llega el artista de la patria entregándolo a todos Sergio Vargas lunes 15 de agosto en Hacienda Campo Verde el negrito de Villa Sergio 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 Vargas te va a donar sufriste que es el lunes 15 en Hacienda Campo Verde la sinfónica de Villa Altagracia Sergio Sergio Vargas te sorprenderán infórmate más al 809-399-4565 ven Hacienda Campo Verde y compara nuestros precios más bueno que así invita monumental y de Chico Boutin aceite de orégano Sierra Organics en el 2008 un estudio comprobó que parte de los componentes en el aceite de orégano tienen propiedades antimicrobianos y analgésicas lo que lo hace un remedio para curar y prevenir dolor de dientes y encías previene caries y acceso dental sensibilidad hinchazón y sangrado de la encía lo que lo convierte en un potente antídoto para mantener la salud bucal en perfecto estado al momento de cepillarse póngale de 3 a 4 gotas de aceite de orégano Sierra Organics en el cepillo de dientes dos veces al día aceite de orégano Sierra Organics de venta en el rubio San José de las Matas en el supermercado Don Pedro y Farmacia El Rubio en San José de las Matas en Vistas a Roma Colmado La Morena y Farmacia Quesada y en Estados Unidos por Whatsapp 609-598-8504 aceite de orégano Sierra Organics para el beneficio de su salud Super Farmacia Visono la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao contamos con departamentos de deportes cosméticos revistas y fotocopiados poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región Miguel Quesada presidente calle 30 de marzo número 38 San José de las Matas teléfono 578-8206 servicio a domicilio Super Farmacia Visono empresa Quesada la salud al alcance de todos después de sus 50 años al servicio del pueblo Almacén Visono ahora también es Supermercado Augusto Visono venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo Supermercado Augusto Visono carnicería delicatessen vegetales frutas utilidades productos enlatados de todo y a los mejores precios Supermercado Augusto Visono donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle ven al que ya todos conocen Supermercado Augusto Visono donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa venga haga su compra y nosotros la llevamos a su casa oiga usted JJ vende mejor JJ vende mejor JJ vende mejor todo el tiempo vende mejor sencillo ponte adelante con el que más sabe de esto el que le vende al pueblo con poco dinero Suplidora JJ te resuelve como quieras pa' que te lleves todo sin ningún problema todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca lo encuentras en Suplidora JJ pregunta por las ofertas de Suplidora JJ estufa licuadora nevera cama comedor mini componente televisores microondas electrodomésticos margaro pero vende muchas cosas oh y es que tú no está escuchando que aquí hay de todo amuéblate porque aquí se ve la diferencia estamos en la avenida 27 de febrero vente al pa' y que Suplidora JJ por Sierra 91.9 Expresión Libre la revista informativa más completa de la radio del Cibar Expresión Libre Expresión Libre Regresamos con Expresión Libre y le damos paso de nuevo a Rafael de Bés si en breve continuamos con Osiris fíjese continuando con con el tema anterior es más doloroso aún porque estamos hablando no hablo en el caso de Justo Peralta en el caso de Domingo Domingo el de Matalarga como lo dice Domingo el de Matalarga padres de familia con muchos años trabajando ahí el caso de Evelyn que se ha ido profesionalizando una persona también con muchos años ahí entonces por eso dije que parece ser que Ángel Hernández el ministro de educación parece que ha llegado para ser su propia estructura quien se ha querido presentar como no un político acabado una persona aguerrida porque hay mucha gente que en materia política hace el trabajo sabe de dónde hace cómo hacer el trabajo entonces uno ah entonces peor porque dice Justo Peralta que fue cancelado estando de vacaciones sabes lo que es eso o sea no no esperan verdad ni siquiera que no estaba de vacaciones recibe no el aumento sino la desvinculación una pena señores anoche la población recibió una triste noticia que daba cuenta el fallecimiento de de rico torres padre de una serie de serie de amigos de personas que uno conoce rico de arroyo hondo siempre vivió en arroyo hondo este y nosotros desde aquí expresamos nuestras condolencias a su esposa reina verdad reina a sus hijos a sus hijos especialmente a a a Víctor a Víctor a Cinto a Yuderca también verdad si la Janet una una familia unida también unida y que cada uno en sus respectivos roles ha jugado han estado ligados al al pueblo entonces uno lamenta este fallecimiento no sé si si su cuerpo está dispuesto en la funeraria o en su casa no tenemos no dominamos esa ese dato esa información pero si lamentamos porque rico bombero como lo conocí siendo bombero se conoció más siendo bombero no no conozco otras otras actividades no conozco pero si sé que como bombero siempre estuvo muy activo en todas las acciones de del pueblo como como tal también Osiris la felicitación a Juanita Cerrati eh está por ahí Osiris Osiris aló buena Osiris bueno que lo intente de nuevo vamos a escuchar la llamada que está ahí mientras Osiris se reconecta buenos días no digo que sí 96 años aniversarios 96 agosto cumplió Juanita Cerrati la madre de Narciso hombre bien activo en las redes sociales también vimos las imágenes en una relación con José el profesor José fue el primero que puso las imágenes viven ahí patio con patio o José está en ese sector con un príncipe vivo y se deja una barba ok bueno felicitaciones nuestras felicitaciones para Juanita Cerrati eh 96 años vamos a escuchar Dios la bendiga vamos a escuchar la llamada buenos días buenos días aló aló dígame dígame Bernarda eh oye Macuili perdón que están hablando es para decir que lo están velando en la casa allá en Rollo oh ah Bernarda ha visto transitar mucha gente por ahí sí ay sí ay sí pero mira yo sentí la muerte de rico como si fuera mi papá porque o tu hermano me gustaba mucho cariño él siempre me decía usted no se imagina se me murió mi mamá por usted mi mamá digo yo rico yo lo quiero lo respeto dice sí yo lo sé mi hija yo lo sé mire usted no se imagina eh el respeto que yo le tenía yo sentí la muerte de rico mire Bernarda 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 tiene un sentido de humor sí ay Dios usted no se imagina porque entonces la vida mía es saber de los enfermos ay sí con su sombrillita ahí al hombre ay sí ay sí a mí me gusta me gusta saber de los enfermos porque rico le dijo yo la quiero como mi mamá sí entonces ella terminó yo lo quiero como mi papá sí esa es Bernarda sí Bernarda gracias Bernarda nuestros saludos bueno pues estamos aquí con señores el síndico de Higüey Cholitín Cholitín oye pero las autoridades y sobre todo el ministerio público deben de ponerle atención una persona que escuche un titular de esa naturaleza alcaldía de Higüey alcalde de Higüey amenaza periodista y le recomienda tener cuidado con oficial que ha matado más de 15 él dijo 15 o 20 15 o 20 Cholitín y trabaja con él y trabaja en la alcaldía fruto de que de una encuesta digital porque un audio que se filtró ¿verdad? entonces caramba parece que el comunicador lo que dijo fue que se ve lo débil que está el alcalde cuando tiene que a sus subalternos a sus empleados obligarlos a que voten en una encuesta eso se pareció en el 2000 cuando Hipólito Mejía el caso de allá de Azua fue de San José de Azua con una encuentra entre el hombre aquel entre el hombre aquel e Hipólito entonces ganó el hombre aquel bueno Siris Franco buenos días buenos días señor de mesa buen día Luis buen día Chiqui buen día a los amigos oyentes un placer estar por acá de nuevo mucha gente para perpetrar agresiones cuestiones luego se presenta como un arranque de ira se usa mucho y sobre todo en las cuestiones pasionales un arranque de ira pero después de cometer el hecho entonces ahí estamos con las emociones porque las emociones tienden a engañar hello y a cambiar los comportamientos eh si en breve si 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 en breve ah si mire Osiris que este programa es así aquí hay que entenderlo póngame por ahí una fotografía que yo le envié eh usted la va a encontrar de una vez porque está de cumpleaños vamos a ver ahí está eh de fiesta de cumpleaños mire ese muchacho ángel gómez es el novio es el novio de cristal está de fiesta de cumpleaños hoy chacho hizo su su high school su bachillerato norteamericano ¿ah? entró a la universidad salió de ahí con honores y hoy trabaja en una prestigiosa institución del estado de nueva york eh muy inteligente muy inteligente muy inteligente de ahí de coroso de coroso su familia ahí de manera que hay regocijo hoy sus padres este su familia en sentido general sus amigos y compañeros también de trabajo hoy y nosotros también le hacemos llegar en nombre de cristal también eh principalmente estas felicitaciones felicidades ángel tire para adelante cuando yo vi que usted cogió esa llamada en pleno vuelo yo dije él o ella le pueden dar una hora yo pensé él o ella esa que él está llamando le puede dar una hora así es entonces Osiris la agresividad la violencia en un momento dado hasta la tristeza se puede apoderar de las emociones es un conjunto de cosas que dependiendo cómo se manejen desde el punto de vista negativo o positivo entonces estaríamos hablando de manejo adecuado de las emociones muy bien de mesa muy bien bueno comenzar el tema creo que definiendo lo que son las emociones es importante y es entender que las emociones son un proceso psicológico que nos preparan para adaptarnos y responder a los eventos de hecho la definición estimológica de las emociones es los impulsos que nos preparan para la acción entonces las emociones son los impulsos que nos preparan para la acción y según la organización mundial de la salud un manejo adecuado de las emociones es vital para la salud mental entonces ciertamente los seres humanos somos emociones somos emociones y parece contrario pero las emociones negativas son más que las positivas de hecho las emociones positivas que conocemos es la la alegría y la felicidad son emociones relacionadas con lo que es positivo propiamente dicho sin embargo como usted dice lo que es la ira el enojo el miedo dicho sea de paso se dice que el miedo es la emoción más vieja que existe dado que partiendo de los orígenes bíblicos cuando Dios visitó a Adán en el huerto del Edén y los llamó Adán le dijo hoy tuvo tuve miedo y me escondí hasta ese entonces no se había experimentado o escuchado la palabra miedo porque no existía la especie humana a partir del origen bíblico estoy hablando entonces esa es la emoción miedo vergüenza culpa el enojo todo esto son emociones negativas que como bien apunta la Organización Mundial de la Salud para tener una buena salud mental es necesario poder manejarla no está mal experimentarla lo malo o lo mal sería no saber cómo gestionar las emociones y aquí entra en juego lo que un tema que está muy de boga que es la inteligencia emocional esto es importante para lo que es el manejo de las emociones si no aprendemos manejar las emociones estamos expuestos al fracaso sería como conducir un vehículo con no le voy a decir que es totalmente sin freno pero con muy pocos frenos significa que en cualquier momento pudiéramos tener un accidente entonces las emociones son muy importantes aprender a manejarla y a partir de del control de nuestros pensamientos es como vamos a manejar las emociones porque la dinámica según la neurociencia es que primero pienso los pensamientos programan mis emociones y las emociones programan la conducta entonces si pienso que nadie me quiere ese primer pensamiento nadie me quiere lo siguiente que voy a tener una emoción que se llama tristeza y luego la conducta de tristeza cuál va a ser lloro y me aíslo me aparto entonces para manejar las emociones primero hay que trabajar la parte cognitiva que es aprender a procesar los pensamientos que nos llegan pero entonces hay que aprender por lo que señala aprender a manejar las reacciones que puedan provocar las emociones en un momento dado es así el asunto es que es muy poco probable es muy poco probable que se puedan manejar las reacciones si no se manejan primero las emociones porque hay que ir por puntos específicos y una parte importante para manejar las emociones es identificarla identificar qué tipo de emoción estoy experimentando en este momento ese es el primer punto cuál es la emoción que estoy experimentando hay gente que te dice a ti no yo no quiero ir para allá ok y por qué no quiero no, no quiero no, no el asunto no es que no quiere ir para allá hay que identificar la emoción que está experimentando que posiblemente sea miedo sea vergüenza sea culpa sea tristeza pero normalmente no se cita la emoción como tal entonces lo primero es citar la emoción que estoy experimentando identificarla luego de identificar la emoción lo importante es preguntarnos hacerle una pregunta ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué estoy sintiendo esto? normalmente las emociones vienen a partir de una percepción que el individuo se hace a partir de un pensamiento la persona piensa ese pensamiento lo ve como una percepción lo toma ya comienza a tener una visión de ese pensamiento que en la mayoría de los casos si es en los planos negativos va a ser una percepción distorsionada de la realidad normalmente es una percepción distorsionada de la realidad entonces el primer paso es identificar la emoción que estoy experimentando el segundo paso en el buen manejo de las emociones es preguntarme ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué? y es tan sencillo como esto señor de mesa Luis Chiqui y demás si usted dice una palabra una expresión que yo pudiera sentirme aludido y me enojo yo debo preguntarme ¿por qué me enojo con eso que dijo el señor de mesa? ¿por qué me molesta? o sea ¿a qué punto de mi vida en qué llaguita de mi vida dio eso que dijo de mesa que provocó mi reacción? sí entonces es importante identificar ¿por qué me enojo? y luego entonces llegar a lo que es el pensamiento crítico deductivo analizar la situación el momento el momento va a determinar el tipo de emoción el momento porque no es lo mismo una reacción fruto de una emoción provocada por la alegría que usted esté con un martillo con un clavo y el martillo vaya al dedo sí son dos reacciones completamente diferentes claro claro y entonces las reacciones negativas del mal manejo de las emociones trae consigo una serie de malas palabras pero claro precisamente por no haber manejado la situación es que se llega a ese punto porque normalmente la persona actúa antes de reaccionar en base a lo que pensó me explico brevemente el segundo pensamiento de mesa es que la gente no lo usa en la mayoría de los casos y se llama pensar sobre lo que he pensado para poder controlar la reacción del dicho del dicho estamos hablando de situaciones normales que se dan del día a día suerte que tenemos a psicofami que resuelve esos problemas trata esos problemas si lo tiene de miedo si lo tiene de tristeza si lo tiene de angustia de culpa de vergüenza exacto y hay gente que también puede trabajar el exceso de alegría porque también el exceso en un momento dado puede crear trastorno si la euforia exacto gracias Osiris teléfono 849-407-5573 psicofami excelente así es de sabaneta café el mejor café de la república dominicana orgullo de las montañas de San José de las Mata lo elabora y lo distribuye la asociación cafeicultores sabaneta Víctor Checo tapicería el máster de la tapicería el que te pone en el interior de tu vehículo como nuevo los muebles de tu casa chichi mueble el artista el creador de la madera en Caguánico rey lo moto el padre el chinino el que te venden las piezas originales y las no tan originales al mejor precio colmado Jorge padre Moscoso esquina padre Espinosa el que más temprano la parada oficial de Pralimón horario ocurrido de lunes a domingo Oaxaca Padre Galver Dungas arriba y abajo la misma calidad industria de madera Esteve en botoncillo entrando por la pista de motocross madera criolla y americana está Luis Esteve y su hija Indira en la Duarte en el edificio Radamés Tejada está el servicio funerario San José ahora con carro fúnebre también en la Duarte Tempo Musical y Electrónica que lo tiene todo adelante Osiris Osiris bueno Luis las redes las redes ya da los últimos cariñitos a las redes saludar la 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 sintonía de Amparo Gómez López de Miguel el Mickey Esteve el hombre de la Federación de Junta de Vecinos Miguelina Salcé José Valga Richard Morel Arison Cabral Marina Gómez Rafael Brito del Consejo de Junta de Vecinos Manola Salcé Ramón Torres el viejo Mon en la casa Álvaro Rodríguez José Ureña Rolando Jaques Mildres Teve Richard Morel dándole las bienvenidas a los buenos días César Cerda este muchacho Olivo de Boyo Viejo siempre está en sintonía Luis ayer nos lo saludamos Luis Peralta el primo desde la zona de Conerco y Ramón Navargas dándole feliz martes también saludando también saludando a Kenia Torres a Pachi Esteves a el comandante Che a Juan Jaques en New York a Víctor Cruz en los Three Brothers también saludando a toda esa persona el mellizo Arison de Mesa y toda esa persona que por toda la plataforma están con nosotros no solamente en Facebook también en Sierra en Caribe Luis también saludos dé la gracia en el aire a la gente que le he dado su feedback de nuevo cómo luce el nuevo formato y el programa dé también la gracia a esa gente que lo llaman y le dan su cariñito sí pero yo tengo la peculiaridad que la gente que me llama no les gusta que lo mencionen en el aire entonces pero gracias formalmente a propósito en el día de ayer Osiris con el asunto del cumpleaños de Mercedes sí 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 eso cae bien eso cae bien sí de manera que probable que salga también con con Juanita Cerrati sí en su fiesta de cumpleaños Joel Hawking te está saludando Osiris sí sí me guayé un día con el hermano de Joel incluso le dije Hawking también porque yo yo la llamo Hawking ¿cómo es que se llama el que vive acá en Filadelfia Luis? no recuerdo pero saludo para él ese siempre escucha el programa vive en Filadelfia el profesor hermano de Joel no pudimos ver a Joel en este viaje pero la próxima será a Joel y deseándole suerte en su nuevo emprendimiento Abismael dice él Abismael las pitajayas se han bajado un poquito de precio Luis Bautista por aquí yo ya la estoy viendo a dos dólares la unidad ustedes dicen pero a ver cuantico nos saluda la gente rápido él Dalmonte está ahí con nosotros saludito para todo ello el comandante salud Luis Bautista que usted me ha dejado me lo ha borrado con aquello de Felino aquel a Belki mi hermana que siempre está en sintonía a Ogilda también a su comando como yo la voy a borrar lo que pasa que yo no veo que ella se conecta pero entonces que me saludé a la moza eh a la moza sí decirle sí decirle a Ángel Gómez que la felicitación en nombre de de Ditna de Andy de Raffo de nosotros todos lo que pasa que yo digo nosotros sí ya usted ahí sí está el conjunto el conjunto la orquesta la orquesta con 14 Francisco Domínguez Brito Arrecia contra Fulcar pide no sea premiado dice de Francisco en qué en qué digamos de mesa yo mirando a Fulcar con abriendo el pecho esa foto se mira incluso él mismo en el tour fue que la puso se vio deprimido entregando un fode ahí al nuevo ministro entonces eso a Orondo con su pecho abierto él dice salió de ahí de una vez fue a cámara de cuenta pero si él tuviera tanta dignidad lo primero que debería decir quítenme eso de ministro sin cartera yo no necesito esos 300 mil que predique con el ejemplo pero mira se dice que una de las que se dice de lo que hicieron mayor fuerza para que destituyeran a a a Fulcar fue precisamente la 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 vicepresidenta pero entonces después ya salió diciendo resaltando pero dicen también que 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 el nuevo ministro de educación pero el nuevo ministro dijo llego a transparentar los fondos significa ahí lo dijo ya a relevo ya a relevo y es una recomendación de milagro y quiero que milagro y la expresión yo no uno hay que ser psicólogo pero si usted mira el rostro de Rafael Fulcar hay que buscar una gente que sepa leer eso y mirar la expresión la risita como de el yoque la risita de guasón de la de la vicepresidenta mire yo le voy a enviar esa imagen da pena que no de tiempo ya para ponerla pero la va a enviar para que ustedes vean señores se miren esa risita como de misión cumplida Santiago es Santiago Santiago es Santiago que la rendición de cuentas se va a hacer desde Santiago por primera vez un presidente ahora como hay un proyecto de reelección vamos a ver eh Abinader necesita Fulcar por eso está lo colocó donde lo colocó porque lo necesita lo necesita ya llegamos a la parte final y como lo pusieron el secretario sin oficio ministro sin oficio por eso abra la foto de mesa mire esa expresión de las dos imágenes mire la cara de Fulcar y mire la cara de Raquel Peña Fulcar habló algo de la imagen de esa imagen del rostro que cuando uno está en un lugar y en un momento ya se ve sí 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 eh se ve a se ve a la a la vicepresidenta eh no se ve triste cuando pero él sí él sí se ve cuando la elige cuando ya el presidente en ese entonces no era era el candidato Luis Abinader tomó a Raquel para su vicepresidencia esa noche mucha gente se preguntaba que quién era esa mujer mírenla ahí un brazo brazo de hierro como dirían amigos Ángel Hernández parece chino sí sí le dicen le dicen la mujer maravilla bueno la estaban comparando cuando la nombraron de transitoria en medio ambiente sí estaban haciendo memes con la película de conejito de 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 Michael Jordan que jugaba todas las posiciones sí y la están preparando por si acaso también ya ya si llegamos a la parte final de expresión libre mañana miércoles si Dios quiere estaremos con todos ustedes adelante chicos Transmitiendo desde San José de las Batas 91.9 tu misma sierra